Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo vídeo, bien aficionados de los rayos de Necaxa atentos, pues siguen cayendo los fichajes para el siguiente año, y es que hace apenas unos minutos se acaba de dar la noticia de que el club ya tendría prácticamente amarrado a su siguiente refuerzo, no tan rápido Rodolfo, y se trataría de Damián Batalini, bien si te quieres enterar de todo quédate a ver el vídeo, pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX, bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos, bien como sabemos los rayos de Necaxa ya han anunciado sus primeros refuerzos de cara al siguiente año, y todo parece indicar que seguirán cayendo más en los próximos días, pues como sabemos los rayos en cada mercado son de los clubes que más movimientos realiza, y así sería el caso pues el día de hoy hace apenas unos minutos se anunció que el club hidrorayo ya tendría prácticamente amarrado a su siguiente refuerzo, y se trataría del extremo argentino Damián Batalini quien actualmente tiene 26 años y llegaría procedente de Argentinos Junior. Bien pues según información del periodista deportivo César Luis Merlo el club ya tendría un acuerdo con el equipo argentino para cerrar el pase del jugador que llegaría a préstamo por un año con opción a compra, pero restaría un detalle para que esto se dé por oficial y ese sería el contrato, pues el acuerdo está entre los clubes, pero según dicha información aún el contrato estaría en pláticas pero estaría cerca de cerrarse si todo sale bien. Bien aficionados sin duda es un gran fichaje pues como sabemos Batalini ya ha tenido experiencia en la Liga MX y recientemente estuvo en préstamo con el Independiente de Argentina en donde jugó 22 partidos marcó 3 goles y asistió en una ocasión. Esperemos que en los próximos días se esté dando por oficial, bien esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el vídeo regálame un like, hasta la próxima.